El Nacimiento Estrado y Estrado nace respondiendo a las políticas de los noventa alrededor del trabajo de UCEDD. ¿Cuánto de eso necesitamos recuperar y también cuánto tenemos que pensar? ¿Por qué no? Y lo mismo. Entonces, en ese sentido digo, bueno, está bueno que podamos mantener el espacio, este espacio para pensar, y con esa idea es que armamos esta mesa de apertura. Con la idea de revisar las nuevas coordenadas y abrir nuevas preguntas para pensar un tiempo que nos desafía normalmente, como vienen de decir en la mesa de apertura, así que no voy a dudar en eso, pero sí quiero insistir con que para nosotros una mesa de apertura que incluía a Sonia Leso, a Flavia Terillo y a Gustavo Varela, tiene que ver con desafiarnos a pensar, digo, empezar a seguir pensando de otro modo este tiempo. Digo seguir porque venimos haciéndolo en otros espacios, porque esperamos que esto sea un empujón, porque tenemos tres días por delante, porque mucho más tres días nos plantean una gran pelea. Así que ese es el desafío que nos pusimos en esta mesa. Como Miguel Valde explicó, Sonia no puede estar acá, es también parte de este tiempo que Sonia no pueda estar acá. De todas maneras, en el cierre esperamos a Hugo Jaskin, que seguramente va a aportar parte de lo que Sonia podía traernos. Y contamos con Gustavo y con Flavia, que no todos conocen, porque yo voy a hacer una muy breve presentación. Gustavo es filósofo, doctor en ciencias sociales, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad del Cine, de Flaxo. Acaba de sacar un libro precioso que se llama, a ver si digo bien, La guerra de las imágenes, un misterio visión de la Argentina. Y viene interviniendo en las redes con algunas ideas para pensar en este tiempo, que nos parecían particularmente provocadoras, y por eso lo invitamos. Flavia es parte de nuestra red, así que necesita menos presentación. De todas maneras, quisiera volver a decir, Flavia es profesora para la licencia primaria, además de licencia en educación, doctora, etc. Trabaja en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en esta casa, ahí en el normal 7. Y quisiera decir una cosa más. Tanto Flavia como Gustavo tienen publicaciones académicas como publicaciones ligadas a lo que se llama divulgación, que también me parece, en su modo de posicionarse en este campo, deberíamos discutir en la categoría de divulgación, pero de todas maneras, quiero decir, es también eso, un aporte y tiene que ver con esta invitación. Así que, bueno, la idea de esta apertura es que tanto Gustavo y Flavia la harán medio de 25 minutos, y fue que nos quedó tiempo para discutir antes de irnos a la marcha. ¿Cómo estaba? Bueno, gracias Alejandra. Gracias a los miembros de la red por esta invitación. Bueno, yo escribí unos textos vinculados al Macrismo y al PRO desde enero del 2016 y uno último que escribí ahora hace poco, que todavía no publiqué. No me dedico mucho al presente, porque es demasiado problemático y contrastador. Lo que opinan del presente se post contrasta al todo, que yo me dedico al pensamiento histórico. Pero en este caso, me parece que el peligro y la acechanza de lo que está ocurriendo a mí me llevó a escribir algunas cosas que me llevaron tiempo, porque no quería escribir con bronca, y es muy difícil no estar enojado con lo que ocurre. Y por otro lado, tratando de encontrar una forma aséptica, si era posible, para poder pensar a estos tipos que de golpe se metieron en el living y no saben por qué se abrió la puerta. Yo tomé en los primeros textos tres ejes. Esto lo veo ahora, digamos, después que lo escribí. Uno es el de la novedad PRO. Yo no lo llamo tanto Cambiemos, a pesar de que se llaman Cambiemos, pero porque los que efectivamente llevan adelante el asunto son los del PRO. Bueno, la otra es la relación entre la técnica y la política de comunicación, que yo creo que eso fue uno de los avatares más importantes que tuvo este ascenso PRO. Y el último es el de la construcción conceptual que elaboran, que son sistemas elásticos con una determinada cantidad de conceptos, que vuelve a circular este autológico, el procedimiento discursivo que tienen y frente al cual nosotros chocamos, irremediablemente chocamos. Yo creo que la novedad PRO está, yo lo escribí en enero del 2016, son de genealogía reciente, son de los años 70, en particular es la primera entrada del neoliberalismo a la Argentina, de la mano de la dictadura militar, y de un tipo de apellido, que es el Martínez de Hoz, y esa experiencia de la genealogía, de ese neoliberalismo, se multiplicó por tres, el otro fue con el benedismo y este es el tercero. En los tres casos dimos batalla, o en dos casos dimos batalla, y ahora lo estamos haciendo nuevamente. Pero no tengo ninguna duda de que lo que se está tratando de instalar es el neoliberalismo, pero fundamentalmente la idea de que el neoliberalismo es lo normal, es decir, que lo excepcional es lo que no es neoliberalismo. Nosotros creo que tenemos un poco la idea contraria, es decir, que hay una participación en la economía por parte del Estado y que eso es lo que requerimos y que estas son anormalidades, es decir, yo por lo menos lo vivo como una normalidad lo que ocurre ahora. ¿No es? El 51% nos llevó para un lugar que nos parecía imposible y sin embargo ocurrió, y bajo esa traza, digamos, esta genealogía del neoliberalismo, nos sitúa en un lugar que nos lleva a que estos, y en particular esta tercera intención, tenga una serie de novedades que las anteriores no tenían. En particular me parece que que tienen una desactivación fuerte de lo afectivo de la política, es decir, que son, lo que ellos llaman equipo, es una relación de funcionalidad entre ellos, son gélidos, yo veía cuando se abrazaban, cuando ganaron las elecciones y se abrazan repeliéndose, se rechazan, eso es raro. Yo, mi trabajo fue sobre, el doctorado fue sobre el tango, un historio político del tango, y yo pensaba que a nosotros nos compone el abrazo, no porque seamos tangueros, sino porque somos hijos de una sociedad multiplicada en idiomas, en costumbres, en nacionalidades, y esa experiencia de multiplicidad que tuvo la Argentina entre 1880 y 1920 más o menos, después siguió, pero que fue la ciudad de los inmigrantes, el tango propuso el abrazo, que es un abrazo muy cerrado, eróticamente abrazados, abrazados con los brazos y abrazados con la pelvis, entre gente que no se conocía. Entonces, y digo, y el abrazo siguió, y se desactivó el abrazo después del 55, en el tango, porque Piazzolla dijo, ni cantar, ni bailar, escuchar, es decir, la vida de a uno, porque uno escucha de a uno, no escucha, a pesar de que puedas estar con otros, cuando estás escuchando a Piazzolla y alguien habla, decís, callando, es decir, es para uno solo. Entonces, a mí me parece que esa idea del abrazo gélido, que tienen un poco los define, a contracorriente de una cierta tradición argentina, que tiene ciento y pico de años, y en la que nosotros nos inscribimos, como parte de una relación comunitaria, y no como la sumatoria de uno, por eso rechazamos al emprendedor, porque el emprendedor lo que más supone, independientemente de que cualquiera tiene el derecho a hacer lo que quiera, abrirse en una fábrica de cervezas, lo que quiera, que es un parripollo, no hay problema, que son siempre esos los ejemplos que aparecen, lo que no hay ninguna duda es que nosotros pensamos en términos colectivos, es decir, cómo componemos una comunidad de a muchos, siendo heterogéneos, siendo diferentes, y con un sistema de inclusión que hemos llevado adelante todas las veces que pudimos. Cuando hablamos del emprendedor, hablamos de alguien cuyo vínculo de relación político es la competencia, es decir, el que emprende es el que vence, o el que va a tratar de vencer sobre los otros. Porque cuántas fábricas de cervezas artesanales podemos poner en el Gran Buenos Aires, no vamos a poner, 500. Bueno, entonces, ahí aparece algo de este asunto. Y no son humanistas, que eso también, uno, a veces cuando, en general escuchamos la radio, y escuchamos la misma radio, y opinamos las mismas cosas, es decir, nos vemos como homogéneos. Pero cuando tenemos bronca, probablemente uno, en su propia habitación, diga algunas barbaridades que no debería decir después, en otro lado, porque efectivamente somos humanistas. Estos no lo son, estos son prepotentes. Y lo fueron desde el primer momento, yo vivo en el Seiza, la primera cosa que hicieron, apenas asumieron, fue agarrar a los tiros a unos tipos que estaban discutiendo sus lugares de trabajo en una pollería, en una fábrica de pollos. Entonces, digo, ahí hay una combinación que es un poco heterodoxa, porque todo esto está plantado además sobre un sistema que yo llamo ahora humedadecimientos, que es la relación financiera. Es decir, lo que está por debajo. Nosotros estamos hablando ahora de las reformas y las reformas no son reformas, son ablaciones. Es decir, algo están cortando. Lo que dicen que tienen que recortar 100.000 millones. Es un montón de 100.000 millones. Y se van a recortar en dos, en los sindicatos, se van a recortar en los trabajadores, se van a recortar en los jubilados, se van a recortar en los empleados del Estado, todo lo que están diciendo. Es decir, ablación. Y a la ablación del miembro fantasma. Que el miembro fantasma sabe lo que es, ¿no? ¿Sabe? Bueno. El miembro fantasma es un poco la promesa pro. ¿No? Yo lo escuché hoy en la radio de Nelson Castro cuando venía para acá dándome un baño de sal. Y entonces decía, hablaba una persona, una doctora, decía él, sobre el tema previsional. Y decía, bueno, esto es transitorio, va a ser mejor. Y yo, ¿cómo va a ser mejor? ¿Cómo es que va a ser mejor si el salario está recortado? Bueno, hay que esperar. Y un poco la lógica pro me parece que lo que hizo fue hasta el 22 de octubre yo ahí veo que hay una torsión, ahí hay una cosa que es diferente. Hasta el 22 de octubre estos tipos proponían al futuro como lo posible y fue uno de los enlaces más fuertes para la campaña proselitista en estas elecciones de diputados y senadores. Entonces, me parece que bueno, gracias Alejandra, gracias a los miembros de la red por esta invitación. Yo escribí unos textos vinculados al Macri y al PRO desde enero del 2016 y uno último que escribí ahora hace poco porque todavía no publiqué. No me dedico mucho al presente porque es demasiado problemático y contrastador y lo que opina en el presente se post-contrasta del todo que yo me dedico al pensamiento histórico. Pero en este caso me parece que el peligro y la acechanza de lo que está ocurriendo a mí me llevó a escribir algunas cosas que me llevaron tiempo porque no quería escribir con bronca y es muy difícil no estar enojado con lo que ocurre y con lo que me parece que nos puede pasar a todos y por otro lado tratando de encontrar una forma aséptica si era posible para poder pensar a estos tipos que de golpe se metieron en el living y no saben por qué se abrió la puerta. Yo tomé en los primeros textos tres ejes esto lo veo ahora digamos esto que lo escribí uno es el de la novedad pro yo no lo llamo tanto cambiemos a pesar de que se llamo cambiemos pero porque los que efectivamente llevan adelante el asunto son los del pro la otra es la relación entre la técnica y la política de comunicación que yo creo que eso fue uno de los avatares más importantes que tuvo este ascenso pro y el último es de la construcción conceptual que elaboran que son sistemas elásticos con una determinada cantidad de conceptos que vuelven a circular este autológico procedimiento discursivo que tienen y frente al cual nosotros chocamos irremediablemente chocamos yo creo que la novedad pro está yo lo escribí en enero del 16 son de genealogía reciente son de los años 70 en particular es la primera entrada del neoliberalismo a la argentina de la mano de la dictadura militar y de un tipo de apellido que es Martínez de Hoz y esa experiencia de la genealogía de ese neoliberalismo se multiplicó por tres el otro fue con el benedismo y este es el tercero en los tres casos dimos batalla o en dos casos dimos batalla y ahora lo estamos haciendo nuevamente pero no tengo ninguna duda de que lo que se está tratando de instalar es el neoliberalismo pero fundamentalmente la idea de que el neoliberalismo es lo normal es decir que lo excepcional es lo que no es neoliberalismo nosotros creo que tenemos un poco la idea contraria es decir que hay una participación en la economía por parte del Estado y que eso es lo que requerimos y que estas son anormalidades es decir yo por lo menos lo vivo como una normalidad lo que ocurre ahora el 51% nos llevó para un lugar que nos parecía imposible y sin embargo ocurrió y bajo esa traza digamos esta genealogía del neoliberalismo nos sitúa en un lugar que nos lleva a que estos y en particular esta tercera intención tenga una serie de novedades que las anteriores no tenían en particular me parece que que tienen una desactivación fuerte de lo afectivo de la política es decir que son lo que ellos llaman equipo es una relación de funcionalidad entre ellos son gélidos yo veía cuando se abrazaban cuando ganaron las elecciones y se abrazan repeliéndose se rechazan eso es raro yo mi trabajo fue sobre el doctorado fue sobre el tango una historia política del tango y yo pensaba que a nosotros nos compone el abrazo no porque seamos tangueros sino porque somos hijos de una sociedad este multiplicada en idiomas en costumbres en nacionalidades y esa esa experiencia de multiplicidad que tuvo la argentina entre 1880 y 1920 más o menos después siguió pero que fue la ciudad de los inmigrantes el tango propuso el abrazo que es un abrazo muy cerrado eróticamente abrazados abrazados con los brazos y abrazados con la piel entre gente que no se conocía entonces y digo y el abrazo siguió y se desactivó el abrazo después del 55 en el tango porque Piazola dijo ni cantar ni bailar escuchar es decir la vida de a uno porque uno escucha de a uno no escucha a pesar de que puedas estar con otros cuando estás escuchando a Piazola y alguien habla decís calla es decir es para uno solo entonces a mí me parece que esa idea del abrazo gélido que tiene un poco los define a contracorriente de una cierta tradición argentina que tiene ciento y pico de años y en la que nosotros nos inscribimos como parte de una relación comunitaria y no como la sumatoria de uno por eso rechazamos al emprendedor porque el emprendedor lo que más supone independientemente que cualquiera tiene el derecho a hacer lo que quiera abrirse una fábrica de cervezas lo que quiera que es un parripollo no hay problema que son siempre esos los ejemplos que aparecen lo que no hay ninguna duda es que nosotros pensamos en términos colectivos es decir cómo componemos una comunidad de a muchos siendo heterogéneos siendo diferentes y con un sistema de inclusión que hemos llevado adelante todas las veces que pudimos cuando hablamos del emprendedor hablamos de alguien cuyo vínculo de relación político es la competencia es decir el que emprende es el que vence o el que va a tratar de vencer sobre los otros porque cuántas fábricas de cervezas artesanales podemos poner en el gran Buenos Aires no vamos a poner 500 500 bueno entonces ahí aparece algo de este asunto y y no son humanistas que eso también uno a veces cuando en general escuchamos la radio ¿no? y escuchamos la misma radio y opinamos las mismas cosas es decir nos vemos como homogéneos este pero cuando tenemos bronca probablemente uno en su propia habitación diga algunas barbaridades que no debería decir después en otro lado porque efectivamente somos humanistas estos no lo son estos son prepotentes y lo fueron desde el primer momento yo vivo en el 6 la primera cosa que hicieron apenas asumieron fue agarrar a los tiros a unos tipos que estaban discutiendo sus lugares de trabajo en una pollería en una fábrica de pollos entonces digo ahí hay una combinación que es un poco heterodoxa porque todo esto está plantado además sobre un sistema que yo llamo ahora humedadecimientos que es la relación financiera es decir lo que está por debajo nosotros estamos hablando ahora de las reformas y las reformas no son reformas son ablaciones es decir algo están cortando dicen que tienen que recortar 100 mil millones es un montón 100 mil millones y se van a recortar en dos de los sindicatos se van a recortar en los trabajadores se van a recortar en los jubilados se van a recortar en los empleados del Estado todo lo que están diciendo es decir ablación y a la ablación del miembro fantasma que el miembro fantasma sabe lo que es ¿no? sabe bueno el miembro fantasma es un poco la promesa pro ¿no? es yo lo escuché hoy en la radio Nelson Castro cuando venía para acá dándome un baño de sal y entonces decía hablaba una persona una doctora decía él sobre el tema previsional y decía bueno esto es transitorio va a ser mejor y yo ¿cómo va a ser mejor? ¿cómo es que va a ser mejor si el salario está recortado? bueno hay que esperar y un poco la lógica pro me parece que lo que hizo fue hasta el 22 de octubre yo ahí veo que hay una torsión ahí hay una cosa que es diferente hasta el 22 de octubre estos tipos proponían al futuro como lo posible fue uno de los enlaces más fuertes para la campaña proselitista en estas elecciones de diputados senadores entonces me parece que bueno este es el primer punto el segundo tengo un poco más de tiempo no, tres minutos no bueno lo que es la relación entre la técnica y la política ¿por qué la técnica? porque hay el sistema de difusión a partir de fines del siglo XIX es evidentemente técnico ¿no? desde 1879 un poco antes también con la guerra del Paraguay pero para no meternos por ese lado pero desde 1879 cuando Roca se fue en su campaña al desierto que fue en tren eso hay que recordarlo así el tipo se fue en tren a Bahía Blanca y después a Caballito con un montón de gente hasta llegar a Choel a Choel se fue con tres fotógrafos del diario La Nación por eso cuando uno va al museo local encuentra un montón de fotos donde lo que está es el desierto no ves gente no ves este ves a veces soldaditos chiquititos ahí fotos tomadas de lejos un tipo se llama Pozo y hay otro más nunca me acuerdo el nombre en Sina se fue con es decir se fue con un dispositivo técnico ¿para qué? porque esa fue su campaña presidencial la de la campaña que siempre fue su campaña se tendría que haber llamado la campaña presidencial Julio Argentino Roca habría que ponerle ese nombre a las calles en el sur bueno porque eso fue lo que ocurrió y el tipo llevó adelante su propio proselitismo y su propia presencia en términos políticos que duró ¿cuánto? duró como 30 años si no más el otro procedimiento no quiero extenderme mucho fue el de Yrigoyen con el cine mudo si ustedes ven no en el 16 sino en el 28 el 16 responde a otra cuestión en el 28 la publicidad de gobierno de Yrigoyen fue un cortometraje de unos 20 minutos más o menos o 25 no me acuerdo exactamente donde lo que se muestra pareciera ser una publicidad de peronismo créanmelo lo que hicimos en el 16 fue tal 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 cosa y entonces aparece una madre explicando lo que ocurrió con el nene que le estaba dando la teta etcétera bueno es decir utilizó eso después no sirvió demasiado porque en el 30 dieron un golpe de estado y en el 33 Yrigoyen murió me animo a decir esto también como parte de la cuestión actual a Yrigoyen lo botaron a Plaza Llena en el 28 lo derrocaron a Plaza Llena en el 30 dos años después yo tengo la impresión de que la gente era la misma y en el 33 cuando murió lo llevaron a la a la recoleta también un montón de gente cargando el cajón que yo creo que eran los mismos y una cosa más respecto a esa época en 1930 fue el golpe de Uriburu nosotros decimos primer golpe de estado que barbaridad los militares Uriburu lo prendemos a fuego y con justa razón pero hay que saber que en la década del 30 hubo 17 golpes de estado en Latinoamérica 17 entonces vos ahí decís bueno ok Uriburu pero es la cara de una situación más amplia como roca es la cara de una situación más amplia como Macri la cara de Macri con esa cara es también la experiencia de una situación más amplia que yo creo que a partir de ahora se va a empezar a ver esa situación bueno pero esto a consecuencia de que también Perón tiene una cosa con la técnica y la publicidad política pero el PRO nos trae la relación entre el mundo técnico y lo político a través de las redes sociales ya estaban sí pero el uso político de las redes sociales el nivel de intervención sobre la población que tuvieron esas redes sociales fue muy fuerte de hecho las figuras de la comisión que operan en las redes sociales aparecieron muy rápidamente efecto de las de esas tormentas de shipstorm se llama tormentas de mierda que aparecían en ciertas noticias de los diarios y y eso transformó esa experiencia transformó al director en el usuario móvil es decir yo creo que el celular es un objeto que ha dejado de ser un teléfono como es para nosotros muchos de nosotros que buscamos donde cortar la comunicación para transformarse en una herramienta de mucha incidencia porque además eso no tiene clases sociales de distribución extraordinaria y por último la lógica del engaño es decir esta construcción de una serie de discursos que a nosotros nos irritan porque queremos salir a discutir eso todo el tiempo como es posible que estén diciendo esto que no ven aquello y ellos están con una serie de expresiones empezando por los seminarios de Alejandro R a toda la verborragia que hicieron con las publicidades juntos todos juntos estamos en equipo todas esas cosas que te diluyen en lo que en realidad hay que discutir y que es lo que hay que discutir ideología pensamos nosotros bueno y yo creo que ahí estamos en un tema porque la ideología yo recuerdo cuando la cobardía hablaba de Chávez ¿no? de Julio no de Julio Chávez de Chávez en la calle del norte de Venezuela y decía con Chávez no hay inversiones y yo decía ¿por qué no hay inversiones? bueno porque es ideología y la ideología ¿qué hace? traba la inversión ¿por qué? y ahí nos vamos un poco para atrás siglo XVIII siglo XIX la emergencia del liberalismo y posteriormente del neoliberalismo cuyo principio rector es la circulación eso es bien moderno ¿no? circulan los planetas circulan la sangre circulan los autos circulan eso la modernidad pero en la circulación de bienes y capitales este es el gran asunto entonces esa circulación no puede estar frenada por nada dice Foucault no, ya Foucault está bien lo que dice ¿eh? fenómeno seguridad territorio y población yo creo que es un libro que hay que leer ahora porque es la historia del liberalismo y del neoliberalismo ¿y cuál es el asunto? que ya no hay más pueblo nosotros ideologizados en la calle ocupando la calle cuerpo a cuerpo todo el tiempo vamos a la marcha vamos a la plaza estamos estuvimos en la última el último día que estuvo Cristina estuvimos en 2010 nosotros no tuvimos un sistema técnico específico lo que tuvimos es el encuentro de los cuerpos eso fue lo que tuvimos a lo largo de esos 10 años o 12 años por eso que aparezca estas aplicaciones pro nos resultan llamativas digo y aplicaciones pro utilizan toda la dimensión me ponían diciendo hay que subir el dólar y Macri al día siguiente diciendo hay que bajar el dólar y sería todo igual como las aplicaciones que se denuevan como son ciertos personajes los radicales son una aplicación del pro pero lo que digo de verdad porque le dieron es la lo que se llama la columna vertebral lo fue ahora tiene una columna sintética los tipos están viendo que hacen salvo el de Jujuy y algunos otros más el resto no dejan de ser aplicaciones igual yo creo que hay elementos que son concretos el poder judicial es concreto el ministerio de seguridad es concreto el ministerio de modernización con esa expresión también es concreto porque es donde hay un tipo que es como Paulino Tato el que recortaba las películas este recorta las vidas entonces esa idea de la aplicación a nosotros que somos cuerpo a cuerpo nos parece rara o sea podemos tener una aplicación para nosotros ok pero no la podemos tener para la política y es decir hay circulación pueblo y población dice Foucault hoy población que es heterogeneidad es decir multitudes Ramos Mejía ¿qué hacemos con la multitud? ¿por qué tenemos que saber qué hacemos? porque son muchas diferentes y para gobernar tiene que haber liquididades sino una gobernanza puede haber disidencias transitorias pero necesitan que están todos adentro del mismo corral y cómo hacer para que todos participen del asunto y entonces dice Foucault hay que intervenir sobre los deseos eso es lo que hace el neoliberalismo interviene sobre los deseos y qué quiere decir intervenir sobre los deseos y esto es buenísimo dice el poder no puede decir no nunca puede decir no hay dólares no no se puede hay que hacer toda una estrategia para decir que hay dólares ¿entienden? entonces ¿por qué? porque eso frena es como la ideología frena no para pensemos nosotros que fuimos adrenalistas tuvimos seis años para resolver un tema y estos son todos de superficie estos son sergeadores diría Deleuze es decir los que van por arriba y nosotros somos gente de abajo bueno de abajo quiero decir de profundidad de pala de pala para la tierra por último para ponerle un poco de que cuestiona el asunto y ya terminamos lo profundo fíjense ustedes hablaba acá el compañero de Cetera decía que era anarco sindicalista y que entonces no iba no no cabía en su boca digamos la expresión religiosa bueno tampoco caben nuestra boca la expresión religiosa pero la imposición de manos en la espalda de Rodríguez Larreta digo como un signo de este ser feo no sé si lo vieron esta Rodríguez Larreta arriba del escenario con un montón de gente no sé de qué religión y otra gente haciendo este gesto perdóname como una imposición de manos como capturando algo que antes le daba el Saibaba y ahora se le da esta religión bueno y por último yo les decía de ablación y miembro fantasma yo voy a poner un ejemplo que es el caso de los créditos UBA que a mí me tiene bastante inquieto porque las cosas que leo me parecen digo me tiene inquieto porque esto va a haber que pagar como tantas otras cosas pero esto dijo Macri esto en plena campaña hoy cada tres minutos una familia o un joven recibe un crédito hipotecario a 30 años para acceder a su vivienda propia y yo digo ¿cuál es el miembro fantasma de esto? porque la relación me doy cuenta donde está pero ahora lo vemos pero el miembro fantasma es ser dueño como en la camiseta de razón ser dueño es decir ser propietario ¿por qué es un miembro fantasma? porque se cree ser dueño que la casa es propia que es más barato que pagar el ventiler y va todo el mundo a sacar crédito suba y 60 mil millones de pesos ya de crédito suba creer que en algún momento el crédito finaliza y este es el asunto el UBA es un crédito opóstum o sea usted sobrevive como un roble se debe seguir pagando para siempre te morís hay que seguir pagando aquí en tus herederos pero ¿por qué? no voy a explicar mucho cómo es pero digamos vos tenés un 25% de tu sueldo que se puede utilizar para pagar el crédito el tuyo de tu mujer el tuyo de tu pareja lo que sea sumás y eso te dice cuánta plata te presta los UBA son intereses que se modifican relativos al valor de la construcción que es el asunto de todos entonces ¿qué pasa si te aumenta mucho la cuota? vos podés pagar hasta el 25% 7 no pero tenés que pagar 120 los 20 te lo mandan al fondo al fondo no al fondo monetario sino a una cuota más o sea vos tenías que pagar 600 cuotas vas a pagar 650 660 700 10.000 cuotas porque no se puede supurar el 25% por lo tanto la ablación es el 25% del sueldo de una familia eso es lo que logra en estos tiempos con estos créditos bajo la idea de que van a ser este van a ser los mismos bueno una advertencia más yo creo que el momento este para el PRO es complejo muy complejo para todos nosotros porque lo venimos venir pero ellos van a tener que hacer ahora cirugía mayor tienen que mancharse las manos ahora van a dejar las huellas hasta ahora no le van a dejar ahora le van a dejar las huellas o sea te vamos a sacar plata jubilado te vamos a sacar plata docente esto es lo que va a ocurrir salvo que el congreso lo evite pero si efectivamente eso es lo que va a ocurrir ellos van a quedar expuestos bueno el cotillón no va a alcanzar los globitos los altitos tampoco tampoco va a alcanzar recurrir al pasado acá porque el capitalismo hace de bolsillos su principio de acción por lo tanto si me quitan es como si me frean entonces cuando evidentemente se vuelva clara la ablación salarial en algunos sectores va a empezar a generar me parece a mí un estado de cosas diferente pero esto no sé esto es una posibilidad lo que yo tengo ni una duda es de esto otro que Vidal se mantiene en margen de estas manchaduras el diario La Nación escribe en el día que Macri está en el CSK en los tiempos en los que Mauricio Macri lanza una múltiple negociación para iniciar reformas laborales impositivas y políticas la gobernadora apostará por una reforma educativa estamos hablando de Vidal Inmaculada Vidal Santa Vidal es decir acá se queda el formol no se mancha que se manche de los otros y ella queda inmaculada y rodeada por un concepto de orangutanes que la cuidan ahora ella no se expone como alguien de la política no sé si vieron si pudieron que tengo una salida de la bronquicia bueno pero cuando uno se da ella no se expone como política yo creo que se expone como actriz además por cosas que he escuchado de gente que está por ahí fotógrafos y eso y periodistas Vidal actúa de santa actúa de comprensivo actúa de querer a la gente y de idolatrar a los propios vieron esa cara de abnegada que tiene delante de Macri y de Durán Barba cuando no es actriz me decían esta es una frase de alguien es ella misma es decir es despótica se ríe cuando la cámara se enciende y se amarga cuando se acabe bueno ¿qué tenemos que hacer? tenemos que insistir sí tenemos que ir a la marcha tenemos que insistir y y tenemos que saber que el cuándo porque nos preguntamos todo el tiempo cuándo cuándo termina esto cuándo se va a ver cuando cuando bueno yo la mente informa es que eso está más relativo a los mercados de capitales que nuestra voluntad nuestra voluntad va a estar fuertemente puesta como lo estuvo tantas veces es la tercera vez que viene el neoliberalismo decíamos y las otras dos veces pudimos pudimos las otras dos veces la pasamos mal se hizo la calle un espacio de lucha y de muerte y en general los que se mueren son los mismos aquellos que son que sufren las primeras ablaciones en el tercer bordón en los lugares marginales de las ciudades de todo el país así que si pudimos dos veces también vamos a poder bueno gracias gracias